¿Qué es la vacuna del papiloma humano? El cáncer de cuello uterino sabiendo que es la segunda causa de muerte por cáncer en Colombia y que los niños que quedan son familias solas, niños huérfanos, con una enfermedad que hubiera podido ser prevenida y sabemos claramente que la infección por el virus del papiloma humano se asocia en el 99% a cáncer de cuello uterino. No todas las mujeres que se infectan van a ser enfermedad de cáncer, pero no sabemos cuáles van a llegar a la enfermedad de cáncer por persistencia del virus y la infección se da una vez empiezan relaciones sexuales y el gran pico empieza entre los 15 y los 24 años y hay un segundo pico en Colombia entre los 40 y los 50 años y va a producir cáncer de útero de diferentes formas, no solamente uno. Estamos previniendo varios cánceres de cuello uterino, casi entre 70 y 85% previniendo cáncer de cuello uterino si vacunamos a nuestras hijas, sus hijas, porque yo vacuno a mis hijos. Creo que la responsabilidad de cada madre es vacunar a sus propias hijas, más ahora que el gobierno está dando una vacuna segura, que es una vacuna eficaz, comprobada y a nivel mundial se ha comprobado la seguridad. Ya se ha desmentido ese rumor de que produce enfermedades autoinmunes, enfermedades neurológicas. De hecho, recientemente se ha hecho boom de una niña que falleció, que por una enfermedad neurológica se sabe ya claramente, dada la autopsia y todos los resultados, que es una enfermedad genética en la cual se asocia con daño muscular y que se va a presentar seguramente en el segunda y tercera década de la vida. Así que poco a poco todos estos eventos adversos que han habido se han ido revisando seriamente por un comité asesor independiente del ministerio, un comité técnico fiable, seguro, junto con el Instituto Nacional de Salud y créanme que no estamos en ningún momento escatimando ningún recurso ni disculpando nada. Es segura la vacuna y sus hijas van a estar protegidas para una enfermedad que probablemente va a acabar con sus vidas.